Ustedes me creerían que personajes del cine y la televisión como Severus Snape, de Harry Potter, Woody, de Toy Story y el peludo Alf son la misma persona. Bueno, tal vez no sean la misma persona, pero el actor mexicano de doblaje Carlos II les ha puesto su voz en español. Tuvimos la oportunidad de conversar con este actor sobre su increíble talento. Buen golpe, enano. ¡Pero no dejes de atacar! Fue un mero accidente. Yo estaba buscando trabajo en el cine, estaba buscando dirigir películas, pero en los estudios de cine nos encontramos un amigo de mi padre, que él era periodista cinematográfico y tenía muchos amigos ahí. Nos encontramos un amigo, el maestro Álvarez. El maestro Álvarez, ya ahí a la hora de la comida, que estábamos comiendo en el comedor de los estudios, me escuchó hablar y me dijo, oye, tienes buena voz, no te gustaría hacer doblaje. Y me invitó a los estudios, cuando llegamos a los estudios de doblaje, que estaban ahí a la vuelta de los estudios de cine. Y yo me enamoro del lugar y me sentía como en Disneylandia, como digo, yo estaba en Disneylandia. Nadie agitará sus varitas ni hará encantamientos tontos en esta clase. Por lo tanto, supongo que muchos de ustedes no apreciarán el valor que tiene la ciencia y el arte de la creación de pociones. Siempre procuro darles un toque de humor, siempre procuro que sea un poco humorístico el personaje. Por ejemplo, el personaje de Piccolo no es un personaje humorístico, es un personaje que era un malvado y todo esto. Pero yo le puse un pequeño toque de picardía, de ironía, de bromas, de humor negro. Y entonces Piccolo de pronto resultó ser un personaje que de ser solo un malvado, tenía algunas cosas, algunas bromas que decía. Y que a la gente, pues, le cayó en gracia. Entonces, ese personaje malvado se convirtió en algo no tan malvado. ¿Qué? No. No, Gohan. Señor Piccolo, ¿qué fue lo que le dijo mi papá? Luego, con Woody de Toy Story también, a pesar de que es un personaje muy fársico y todo esto, de repente dice cositas ahí que me permitieron, porque luego no te permiten decir muchas cosas, de la creatividad propia del actor. En Alf, por ejemplo, ahí sí se me dio un poquito más de libertad para poder ponerle bromas y cosas por el estilo. No, 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 Alf, no, 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 no más comida para ti, ya comiste el mes pasado. Otra cosa de las que acostumbro hacer es que el personaje suene al personaje original. No adapto el personaje a mi persona, sino yo como actor me adapto al personaje. Y eso es lo que parece ser que a la gente le ha gustado. Que la gente, a pesar de que es mi misma voz, podemos hablar, por ejemplo, de un Horacio Kane de CSA y Miami, un Daniel Craig haciendo a James Bond, o un Alan Rickman haciendo a Severus Snape. Podría ser una voz más o menos parecida, pero el ritmo, la forma en que hablan, cómo respiran, todo eso, lo hago diferente. ¡Manos en alto! CB24 les mando un saludo a todos ustedes y espero que se porten bien, porque recuerden que en los juguetes podemos ver todo. ¡Jueguen bonito! Ah, y yo les quiero decir que la próxima vez que nos veamos, a ver si pudieran tenerme, pues aunque sea una hamburguesa de gato, o un filete de gato, o algo así, recuerden que para mí es botana. ¡Ja, ja! Bueno, pórtate bien tú también, Armando, y tú también, ¿eh? No se vayan a portar mal. Bueno, si se portan mal, no hay problema. Adiós.